Hoy quiero bajo el sol que me acarices con ganas Lo tengo por la arena, hazme un amor en la playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Hoy quiero bajo el sol que me acarices con ganas Lo tanto por la arena, hazme un amor en la playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Modela en tenga, sacudete, dale maraca Y con agua y de coco descansate de una magia y como palma Muévete, libera tu alma, tu mente por leal Hacete un encuentro de atas haciendo espuma Revolcándonos sin duda, hasta que el sol te vaya Y nos reciba la luna, mi piel con tu piel Combinación sin falla, para yo ser que el amor en la playa Hoy quiero bajo el sol que me acarices con ganas Lo tengo por la arena, hazme un amor en la playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Hoy quiero bajo el sol que me acarices con ganas Lo tanto por la arena, hazme un amor en la playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa El papi Sánchez Yeah baby Come on Hoy quiero que mi cuerpo guarda de pasión Pago la luna o el sol, quiero que me hagas el amor Hoy quiero desearnos hasta mañana, pero hechos no palabras, hazme un amor en la playa Cuando este fuego mamita yo te quemo, si tu eres un pecado voy directo al infierno Sumérgete conmigo en este mar de locura, queremos que el calor se convierta en frescura No importa si sea en Cuba, Martínica o la república De esto lo que quiero es una experiencia única Desnuda baila, que hoy vine para hacerte el amor en playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Hoy quiero que el calor prenda mi cuerpo en llamas Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Hazme un amor en la playa Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Bocados de pasión, hazme un amor en la playa Frente en las cuatro, trast нужен y seré en loto, ISO